Nicolás Maduro sería detenido en los Estados Unidos Nicolás Maduro entró a los Estados Unidos para su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas Pero Estados Unidos debería aprender a Maduro La fiscal Luisa Ortega comentó que el país norteamericano debería capturar al líder oficialista Aprovechando que se encuentra en suelo estadounidense Nicolás Maduro es un delincuente, es un prófugo de la justicia Y si él se reúne con Nicolás Maduro, se está reuniendo con un delincuente Es por eso que Maduro llegó de forma sorpresiva sin avisar en Venezuela y tampoco a nadie de su círculo cero El gobierno de Estados Unidos puede aprovechar que Maduro está en territorio norteamericano Para capturarlo luego de todas las sentencias y señalamientos que se le han hecho en estos últimos meses Pero al parecer la ONU impide la detención de Maduro Yo abro los brazos para todos aquellos que nos quieren ayudar Y es que el artículo 105 de la carta de la ONU establece que los mandatarios que participen en la organización Gozan de inmunidad parlamentaria Yo lo que le diría al presidente Trump y a las autoridades de los Estados Unidos Qué gran oportunidad para privar de libertad a Nicolás Maduro Eso con la intención que realicen sus participaciones Estados Unidos no podrá realizar ninguna acción en contra de Maduro Y es que la ONU es un territorio libre y neutral ¿Cómo queda esta sentencia ahora con esta recepción en Estados Unidos de Nicolás Maduro? Estados Unidos no tiene la puesta estat de arrestar a Maduro A pesar de que haya una alerta en Interpol Es decir, Nicolás Maduro goza de total inmunidad Quedando libre de cargos y penas Y no lo pueden detener Ni con una sentencia firme del Consejo de Seguridad o de la Corte Penal Internacional Confío en el ser humano Confío en el futuro de la humanidad La ONU es un territorio neutral Nicolás Maduro tuvo que asesorarse muy bien Antes de arriesgarse para ir a Estados Unidos Cuando la ONU se reúne El país sede en todo su territorio Queda como un país neutral En este caso es Estados Unidos Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal ¡Gracias!